Hostia no, ahí va Hey, adictos al vicio, hoy estamos aquí en una nueva actividad Una nueva actividad que no es nada común, es la bici salvaje Y estamos con Braxter, Ivan Forever, Flowstreet, yo mismo, Fargan y Stratus Esto será un duelo épico, a mi parecer, yo veo que va a ser un duelo épico Os voy a follar el Ojeti Si, esto va a ser un duelo épico Madre mía, que feo eres, de verdad, macho Es que ya ves que te veo Vale, os explico, hay que pillar las bicis El último que coja la bici, algunos habéis aparecido abajo, con calma, cogeis el Algunos, algunos pocos Algunos casi pocos Vale A ver, bueno, que se la queda primero El último que pille bici o que Si, el último que pille bici y reparte palos Me están matando No, 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 no ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí estoy yo porque he venido Motherfuckers Tampoco no vayáis a... Bueno, el último se la queda Hostia, madre mía No, creo que para el Fargan No, está entre Stratus y Fargan, eh Épico Mira el Fargan Tampoco no vayáis a... Tampoco no vayáis a... Tampoco no vayáis a... Madre mía He quedado como los mojitos en la electricidad en esa parte de la electricidad Entrada triunfal de Fargan, eh Vaya, entradón, chaval Venga, primera ronda Primera ronda Eh, una cosa Puedes tirar a la gente sin matarla también, ¿vale? Y no lo elimina ¡Hala, tío! ¡Joder! ¡Adiós! Si lo bajas, haces que se la quede el otro ¿Cómo? ¡¿Cómo?! 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 ¡¿Qué hostia me ha dado?! ¡Qué gato, porga de todo! ¡A ver, mira, tú! Una vez lo tiras, la bici, tío Una vez lo tiras, le puedes remar la bici ¡No! ¡Uuuh! ¡A ver, lo tiras, por favor! ¡A ver, lo tiras, por favor! ¡A ver, lo tiras! ¡A ver, lo tiras! ¡Pero qué bogeas! ¡Hasta luego, Iván! ¡Venga, hasta luego! ¡Bien! 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 ¡Cómo te toreo, Fargan! ¡Ah! ¡Uuuu! ¡Jajajajaja! ¡¿Cuál es?! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Por culo! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡No, yo quiero dar palos, tío! ¡Cabrón, tío! ¡Ha tirado la bici para abajo! ¡No, no, no! ¡Yo no he seguido, tío! ¡Se ha bogeado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha hecho que había hecho! ¡Ha tirado la bici para abajo, tío! ¡Choo! ¡Empiezan tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos, tetratos! ¡Vamos, tetratos! ¡Uno, no, no, no! ¡Uf! 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 ¡Hay que marearlo! ¡Hay que marearlo! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que me sale la cabeza con la bici! ¡Vamos a matarlo a bicicletazo! ¡Uf! ¡Que me da! ¡Hala, tío! ¡Que me ha reventao! ¡Que me ha reventao! ¡Que me ha reventao, tío! ¡No me jodas! ¡Te piso la cabeza! ¡Plobo estrella! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Bueno, le echo una caricia con la rueda! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estratosférico! ¡Te piso la cabeza ahora! ¡Y te veo encima! ¡Es que se puede dar por el club estrella, por el cadáver de él! ¡Toma, Ibar! ¡Bajo, macho! ¡Hola! Creo que la ha liado, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que bugazo, tío! ¡Toma! ¡Te piso la cabeza! ¡Toma, puta, ven aquí! ¡Toma! ¡Ole! ¡Ole, Stratus! ¡La que te estoy liando! ¡La que te estoy liando, Stratus! ¡Es Iván! ¡La que te estoy liando, Stratus! ¡Esperate! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí me voy! ¡Ole! 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 ¡Sí! ¡Casi me pega, tú! ¡Uf! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Te piso la cabeza! ¡Hola, Braster ha caído! ¡Ahí está, Braster ha caído! ¡Braster ha caído! ¡Hay que salvarle, hay que salvarle! ¡No! ¡Que no me puedo montar! ¡No! ¡Toma! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Hostia! ¡Ha caído el enterrado! ¡Que me voy! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Enterrado, men! ¡Me cago en la puta! ¡Que malo ese! ¡Te piso! ¡No, tío! ¡Travento me jodas, tío! ¡Ha caído Iván! ¡Ha caído Iván! ¡Ha caído Iván! ¡No, tío! ¡No me has robado la bici, tío! ¡An autopista! ¡Madre! ¡Que me ha pecado! ¡Así que sí! ¡Que te lo delgados! ¡Bueno, bueno! ¡Pedad otro vosotros ahí, ahí! ¡No, pero no! ¡Hostia chaval! Ahora voy a tener esta patrón y todo